Nosotros en la planta de verificación policial de la unidad regional 1, ahí la que está sobre calle La Paz y lo que es Iturraspe, teníamos una gran concentración de gente que iba, la verdad que bastante temprano, a hacer este trámite de manera presencial. A partir de hoy ya se puede por la página del gobierno de la provincia sacar el turno de manera online, es decir, a través de una computadora o de un celular. Uno puede ir directamente a la planta de verificación ya con el turno y el horario al que tiene que concurrir sin esas colas eternas que se generaban. Esto es importante porque recordemos que la verificación del automotor es una exigencia de los registros de la propiedad, valga la redundancia del automotor, para hacer cualquier tipo de transferencias. Así que lo importante es que tienen el turno online, van a tener que concurrir con el DNI, la tarjeta verde o el título automotor y el formulario 12 que se adquiere en cualquier registro de la propiedad automotor. A partir de ahí se puede hacer la verificación, tanto del número de chasis como de motor. Esto va a redundar en una tarea más ordenada y especialmente de aquellos que tenían de los usuarios que concurrían, que tenían que hacer este trámite, que la verdad que era muy engorroso. A partir de ahora con el turno online tenemos una cantidad bastante importante, es decir, no tenemos por qué pensar que se va a saturar y va a ser de manera mucho más ordenada.